Es que estoy trabajando con productos que ayudan a mejorar la vida a las personas. Entre los productos que hay aquí y luego yo que los envío, pues yo pienso que hago feliz a la gente. Es una relación muy cordial, muy cercana, sobre todo estar ahí cuando lo necesitan. Lo mejor, el trabajo en equipo y la formación. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Ser honestos. Terpenic, al igual que los aceites, es una suma de muchas moléculas que dan lugar a algo diferente y maravilloso. Terpenic es una empresa que enamora. Esto es como una pequeña familia. Si quieres conocer el mundo de la aromaterapia, estás en las mejores manos, no solamente por calidad, sino también por humanidad y por trato. Vendemos salud, vendemos bienestar, damos lo mejor de la naturaleza. Personas que saben, que usan, que les gusta, esto hace que cuando transmites todo el concepto haya una fuerza que ha de ser real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!